¡Bua! Tía que buena está El gatito lindo Gatito lindo ¿Quieres cocinar ya? ¡Suscríbete! Que si no estás suscrito tienes que suscribirte ¡Era venga! ¡A cocinar! Vale Oye, te falta una cosa ¿Qué cosa? ¿Quieres un besito? No, 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 no Dame un besito Dame un besito Dame un besito Venga Vamos a hacer la mejor tortilla patata que vais a ver en la vida Obviamente con cebolla Ahí no hay discusión Lo más importante Ya tenemos plato principal Pero el postre lo que tenéis que hacer es iros Aquí, después de acabar de ver el vídeo Que hicimos el otro día el puto mejor brownie del mundo O sea que le dais por aquí Ah, y quedaos hasta el final del vídeo Que os voy a enseñar unos truquitos para que las tortillas os salgan Que os vais a derretir A ver, ponte el gorrito Espera que no me cabe A ver, ¿cómo te queda? A ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos con los ingredientes Vale 900 gramos de patata Pues se quedará más o menos unos 850 o por ahí De cebolla Pues tenemos la mitad 6 huevos Un poquito de cebolla en polvo Sal y pimienta Y luego aceite Para hacer la tortilla y para confitar ¿Aceite del potente o del normal? No, aceite normal Aceite de girasol Porque si usamos aceite de oliva Lo que pasa es que absorbe el sabor Y además se quema antes Puede salir muy buena Si sois inteligentes y lo preparáis todo O podéis cagarla si sois Yo Esto no lo sé, vale Pero yo creo Que eso lo dice Porque a él ya le ha pasado más de una vez Ha intentado cocinar algo guay Y le ha quedado una ¿Por qué? O sea, que se le Bueno, por eso Porque no lo había preparado Y se le ha quemado todo En la vida He acertado En la vida me ha pasado a mí eso En la vida te ha pasado En la vida, nunca Bueno, primero la pelamos Vale Con un pelador Que es lo más fácil Vale O sea, ¿cómo se dice patata en francés? Es muy curioso ¿Para qué? Para todo Para toda la vida No Es Pomme de terre O sea, yo creo que se Como que se complican un poquito ¿No? He puesto aquí una bolsita Y aquí un platito ¿Ves? Así La mierda aquí La mierda aquí Y lo que necesitamos aquí Vale Es lo que hace Que no manche nada ¿Ves? Está todo limpio Muy bien Vamos Nice Cebolla seca Cebolla dulce Cebolla morada Usad la que más os guste ¿No te gusta más a ti? A mí me la pela Te la pela Te la pela Te la pela Que sean limpios Hay que ser recogidos Y voy a empezar a llorar ya con las cebollas Venga Parecen Chiosas Igualitas Parecen chiosas A Juliana A Juliana Sí Esto se llama a Juliana A Juliana ¿A Juliana? Qué triste está Es el peor día de mi vida Ay Y lo vas dejando en el bol, ¿no? Claro Dame un momento Mientras yo me limpio y todo eso Vosotros os suscribís, ¿vale? Vale Vale Pobrecito mío Es que lo pasa mal, ¿eh? Para cortar la patata Sí Lo más fácil es hacer una base Mira, ¿ves? Yo cojo la patata, ¿no? Sí Tengo la patata Y es una mierda porque la patata pues no es recta Entonces se da la vuelta Pues tú le haces una base Hago así Y ya le he hecho una base Y ahora no se mueve la patata Vale ¿Qué voy a hacer? Esto es a gusto, yo os digo A mí me gusta así Hay gente que en vez de hacerlo así Pues haría así y luego así Y haría estos trozos Aún estoy moqueando un poco Ya Bueno, mientras no se te caía en la patata Andy ¿Tú alguna vez te has encontrado algo asqueroso en un restaurante? ¿Qué te has encontrado? Caquita de rata ¿Dónde? En el suelo ¡Qué asco! En Mallorca también Madre mía, el baño Yo volví del baño así Mis amigas me decían Uy, ¿pero qué te ha pasado? Digo, no he visto nada Un baño asqueroso No he visto nada La cocina la veía yendo al baño La sangría era agua con algo Sí, sí, es verdad Madre mía Tenemos todo preparado La cebollita cortada Y la patatita cortada Vamos con el primer truco para hacer la tortilla Y que quede de puta madre La patata Hay que confitarla Y luego ya le damos un puntito De crujiente Y la cebolla La vamos a hacer aquí también con la patata ¿Vale? O sea, te tiene que hacer con mucho aceite Luego todo este aceite se quita Estoy volviendo a llorar otra vez Ya, ya te veo Madre mía Tú Ay Fuego lento Patata para dentro Muy bien Cuando la patata empiece a estar blandita Meteré la cebolla Y le meteré más temperatura Yo la verdad que con estos consejitos Yo me suscribiría Porque lo que os estoy dando es Oro Un pequeño like Y activaría la campanita Vale Esperamos así ¿Me puedo quitar ya esto? Sí, quítatelo Esto está Confitando, confitando Oye, la tortilla siempre con cebolla, ¿no? Fuente, mente Con cebolla, damos Hay gente que aún Piensa que la tortilla sin cebolla ¿Está bien? Con cebolla Vale, pues entonces ahora Vamos a echar toda la cebolla Y ya vamos dando vueltas Vale Con calma, ¿eh? No tengáis ninguna prisa Que esto, mientras más con calma lo hagamos Mejor Ya se empieza a romper un poco la patata Voy a ponerla un poquito más fuerte Mira Que no hay huevos a meter el puño No No, porque nos vamos a urgencias, ¿eh? Mejor el puño Cuando la cebollita esté hecha Y la patata empieza a estar crujientica Pues lo sacáis El último huevo Último huevo Solo se me ha petado uno Olé Vale Mento de tensión Pum, 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 pum Aumentazo Mira, nunca había visto batir unos huevos así ¿A que no? Es que la pata muy bien Me ha parecido impresionante Y entonces este es el grosor que a mí al final me gusta A ver, enséñalo Le voy a subir un poquito más el fuego aún Vale A tope Porque lo quiero dorar Vale Lo bueno es que sea como un volcán, ¿sabes? Es que yo creo que todo lo que rebosa Es lo que te dije En plan El queso que rebose El chocolate que rebose Pues la tortilla de patata también Tienes que hacer así Tiene que Un poco hecha Un poco líquido, ¿sabes? ¿Cómo os gusta la tortilla? Ponedlo en comentarios Seguid viendo el vídeo Porque de verdad Vais a flipar con la tortilla que os va a quedar O sea, es más difícil hacerla mal Si seguís esto Que hacerla bien Es más difícil hacerla mal Sí, ¿no? Lo he dicho bien Sí O sea, tú qué lío de frase, ¿no? No No doradito No, mamá, tú Mamá la lavar Vamos Esto ya está Entonces empiezo a retirar Ya las partes que yo vea Que puedo ir retirando Vale Está dorada y rota Por eso me gusta dejarla En esas láminas así De esa medida Porque a mí me gusta Que la patata se vaya rompiendo Luego dentro queda como Con el huevo Como si fuera un purecillo Así, no sé Ni se os ocurra Poner el huevo Justo cuando habéis sacado esto Hay que esperar a que se enfríe un poco Porque si no El huevo se coagula Y os va a quedar seca la tortilla Y ahora es el momento perfecto Para salarlo Porque la patata caliente Va a absorber toda la sal Vale Todo el huevo Exacto Un poquito de cebolla en polvo Eso que es Eso es un poquito de pimienta Pimienta negra Mimienta negra Molina Recién molida Mejunje 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 Es lo que pasa Cuando yo estoy intentando cocinar O hacer cosas Y ella pues Su cabecita va a su bola Podemos bailar Mientras se enfría Así Ya está Tengo hambre Juntamos Ay, ay, ay Todo el huevo El huevo en la mezcla En el mejunje Y ahora mezclamos Y ahora mezclamos Mimio, yo me juje Ahora vamos con el truco dos ya La forma ya perfecta de hacer La tortilla Se pone Un poquito de aceite en la sartén No mucho El truco en sí Vamos a poner el fuego muy fuerte Hasta que la sartén humee Vale Y una vez esté así Vamos a echarlo todo Y vamos a empezar a revolver Para ir haciendo que el huevo vaya coagulando Y vaya adentro Y vamos a ir formando la tortilla A tope Vale A tope Humeando Pues vamos allá Vais Moviendo la sartén Vale Y haciendo la tortilla ¿Ves que lo coagulado va saliéndose? Sí ¿Ves? Mira todo Pum, pum, pum Y vamos haciendo Así Ahora para darle la vuelta Voy a bajar el fuego Vale Le doy la vuelta Uno, dos, tres Vuelta Uy, gana, tú ¿Ves? Así un poquito Qué jugosita ¿Listo? Va a sacarla Vale Ah, va a sacarla Va a sacarla Va a sacarla Corre Corre, va a sacarla Venga, va a sacarla Dale Es un proceso Complic... Venga Una Dos Uy, que el plato este tiembla un poco Venga, dale Dos y ¡Ruestión! Bien ahí Oh, mamá Un poquito de tembleque La tortilla de patata con cebolla jugosa Quiero comer Huele bien, huele de puta madre Huele súper bien Es ponjocita que me quiero morir Me quiero morir No, no me quiero morir Quiero probarla ya Esto la verdad es que a mí me entra así con... ¿Sabes? Me entraría también con un tapeo Croquetas, por ejemplo Es con lo que mejor entra yo creo Sí, ¿no? Un tapeíto, unas tostaditas con jamón Sí, 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 sí Unas croquetas Mira, aquí os dejamos un vídeo ¿Vale? Bueno, en el otro lado creo ¿Ah, en el otro? Bueno, lo dejo porque es que me estoy quemando Os dejamos aquí un vídeo ¿Vale? De cómo hacer unas buenas croquetas caseras Que nosotros Nosotros el vídeo de hacer croquetas Lo haremos seguramente Pues dentro de nada Porque vamos Me salen unas croquetas también Que vais Vas a flipar hasta tú ¿No las has probado? No Las croquetas no las he probado todavía Pero las de cocido O las de pollo me encantan O de setas también Cortamos la tortilla Mmm, mantequilla Oh, mama Sí, sí, sí Brutales Pero sin que el huevo rebose tampoco Brutales Queda rico Joder, cariño Te ha quedado mejor que la última vez ¿Sí o qué? Hostia, qué buena está Por favor Hasta que flipas, tío Flipas Y brutal La tortilla de verdad Que vale mucho la pena esta En serio Y si la hacéis Más que la tortilla en sí También la manera Que queda que flipas Sí, no, no Claro O sea, seguir paso a paso Con estos dos trucos ¿Vale? Y bueno Y si la probáis Y eso Decirnos Qué tal os ha quedado ¿Vale? Pueden mandarnos una foto De vuestra tortilla Si la hacéis así Por Instagram También, por Instagram Que veremos nuestras redes sociales Aquí en la descripción Nos vemos en el próximo vídeo Chao